No es el momento para que dejen de entregar trabajos, ¿eh? Ya están a punto de graduarse. Y Ale, ¿qué pasó contigo? Tú eres una chava que siempre cumple con todo, que tiene excelentes calificaciones. ¿Qué pasó? Lo último que me importa en este momento son las calificaciones. Si repruebo, mi mamá va a entender que es culpa de usted por ponerme a trabajar con una stalker obsesiva. Ay, ok. A ver, primero. Tienen que aprender a separar lo personal de lo escolar. ¿Sí? Ya, por favor, dejen esas diferencias atrás. ¿No? Bien. Pues como aquí no se viene a hacer lo que ustedes quieren, sino lo que necesitan. Y yo no puedo permitir que reprueben mi materia, pero tampoco les voy a regalar la calificación. Entonces van a tener que hacer trabajo voluntario en la biblioteca. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ni siquiera otra cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi mamá se va a enterar. Se va a ir a quejar con la directora, eso no le va a gustar. Y pues no les va a quedar de otra más que levantarme el castigo. ¿Ya? Con todo respeto, para la que deberían de castigar es a ella. Ella es la que no sabe trabajar en equipo. Ale, Ale. Emilia, ¿no? ¿Qué haces aquí? Me diste tu número para que yo te llamara cualquier cosa, ¿no? Sí. Pues no. En realidad, ya sé, ya sé. Nada más quiero hablar contigo. Quiero que conozcas mi versión de los hechos, por favor. ¿Quieres un café? ¿Tomas café? No, no tengo un café. Hay un jugo de naranja muy bueno. No tengo sed. Ok. Y no tengo mucho tiempo, así que escupe. Está bien. Ok, está bien. Está bien. A ver, Ale. Ale, yo no tengo por qué mentirte. O sea, no... ¿Qué razón tendría? Nada más quiero explicarte por qué me fui en su momento. Apareció una posibilidad de estudio muy buena en la Argentina. Era una especialización en ginecología, que es lo mío. En ese momento era un sueño para mí. Un sueño como cualquiera. Me imagino que tú también debes tener sueños por los cuales harías cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Cualquier cosa como dejar a una novia embarazada, ¿no? No, está bien. No, ok, ok. Yo... Yo sí dejé a tu mamá. En ese momento dejé al amor de mi vida. Pero créeme, yo no sabía de tu existencia. Ok, no sabías de mi existencia. Y ahí sí le hubieras sabido, ¿qué? ¿Te hubieras largado o te hubieras quedado? ¿Sabes qué? No contestes. Igual yo sé que te hubieras largado. No, no, no. Yo no dije eso. De hecho, me quedé callado. No, estoy... Sí, pero no dijiste lo contrario. Es que tampoco supongas. Porque si entonces empiezas a suponer y yo supongo, y ahí es cuando empiezan los malos entendidos. O sea, estoy aquí para que hablemos de frente. Y vuelvo y te repito. Yo no sabía que tu mamá estaba embarazada. A mí nunca me lo dijo. Nunca. Y hoy no la juzgo. Respeto su decisión. Entonces, creo que no puedes culparme por algo que yo no sabía. Y suponiendo que no sabías a qué viniste, ¿qué estabas buscando? No lo sé. No sé, la verdad no sé. Sentí que tenía que hacerlo y... y volví. Es que sigues enamorado de ella. Ale, tu mamá... Mira, tu mamá... Tu mamá es la mujer de mi vida, pero... no sé si estoy enamorado, la verdad. No lo sé. Pero si descubro que sí lo estoy, ella va a ser la primera en enterarse. Creo que sería lo justo. ¿Lo justo? Sí. ¿Y tú crees que es justo llevarte a mi papá entre las patas en lo que descubres? Mi idea no es gastar a nadie, ni a él, bueno, mucho menos a ti, por supuesto. Pues está haciendo todo lo contrario. A ver, ¿no te das cuenta que desde que llegaste, pum, mis papás se separaron? ¿Tú crees que fue coincidencia? Fue tu culpa. Y no vengas con tu cuenta de un niño bueno y que tú no tienes la culpa y que no sabías nada porque no te lo compro. ¿Sabes? Yo sabía que era una malidad venir a hablar contigo. No, 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 ya, ya, ni la compongas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues yo creo que tú y yo tenemos que hablar, ¿no? Siéntate. ¿Y qué? ¿Así te vas a quedar viendo ese aparato toda la noche? Porque tú y yo ya ni cruzamos palabra. Es que no entiendo de qué quieres hablar, abuelo. Pues del video, del video ese que te tomó la chiquilleza. No sé, digo, ¿por qué lo hizo? Porque, digo, a nosotros los Rivera no nos bulean, ¿eh? Y si te andan buleando, no te vas a dejar. No me están buleando. ¿Ok? Eso ya pasó. Ya acabó. Mejor cuéntame tú. ¿Qué sabes de ese señor Emiliano? ¿De quién? ¿Del... del ex de tu mamá? ¿Eh? No, pues de ese no me contó nada. Y... Digo, ella andaba con otros amigos. Pero... Pero la verdad es que sí. Cuando se fue, pues como que le daba todo el bache porque me la dejó así con los ojitos de sí, como brillando. Lloraba por todos lados. Como... Bueno, ni comía. La pobre. ¿Tú sabes que él es mi papá? ¿Tu papá? Ajá. No puedo creerlo. Mi mamá tampoco te contó. No, a mí no me dijo eso. No, ella... Ella me dijo a mí que... Que había sido otro tipo. Que cuando le contó que estaba embarazada, ella se rajó. Luego, luego... ¿Sabes? Y luego, como después ya anduvo con el Max, pues yo ya no supe Max. Pero... Tu papá. ¿Sabes qué, mi hijita? Si voy a hablar con tu mamá, porque a lo mejor y ahora sí me dice algo, ¿no? ¿Y tú qué? No puedo creer. ¿Y tú cómo lo supiste? Es una larga historia, abuelo. No puedo creer que a ti también te ocultó esto. Sí, sí, ya me enteré, ya... Ya me dijo todo, Ale. Ah, sí, ya... Ya te platico que le gustan las chavas y todo, ¿no? Max. ¿Qué? ¿Cómo que le gustan las chavas? A ver, espérame, espérame. ¿Cómo, cómo? ¿Qué le gustan las chavas? ¿De qué me están hablando? Ahorita... Ahorita voy al baño, don Ramiro. Ahorita vas al baño. Sí. Ya, yo también voy al baño. Ah, sí, van ahora los dos al baño. Pues que andan mal de la próstata, ¿o qué? Ay, cabrón. Ay, ya me depuras, ya me dio un torso. Pero, a ver, explíqueme una cosa. O sea, a ella le gustan las niñas, pues, así como amigas, ¿no? ¿No? No, papi. Le gustan las niñas, las chavas, como a ti te gustan las chavas. ¿Cómo? Pues de gusto, papá. ¿Y por qué la dejan? ¿Cómo que no la es que la dejemos? ¿Es moda o qué? A ver, don Ramiro, no es que la dejemos, ¿no? No es algo que ella decidió, no es algo que escogió de un día al otro. Ajá. Exacto. ¿No? ¿Y entonces qué me quieres decir? ¿Que ya nació enferma? ¿Eh? Papá, no le digas. No, no, no vayas. No le digas. Sí. A los dos. Fíjense. Tú por andar con tus amigos esos cipiosos mugrosos. Papá. ¿Y tú también? ¿Yo qué? Tú que te la llevas al tochito, mija. Al tochito. ¿Qué quieres me la llevar? Una niña es para el ballet, para la música, mija. A ver, no. No, no, no. Por eso sale con esas machorradas, ¿eh? No, a ver. ¿Quién quería ir? Ella quería ir. ¿Quién quería ir? Nada. Ella quería ir. Y no sé de psicología, pero he leído bastante sobre el tema y no tiene nada que ver. No, no. Entonces no me vengas a tratar de hacer sentir culpable de nada. Por eso déjame, mi hijita, déjame, por favor, déjame. Ya me están poniendo de mal humor entre el dolor. Ok, ahora, y tú aquí. Mi hijita, suéltame, por el amor de Dios. Hola. ¿Qué pa? ¿Y este señor? Eh, lo llamé. Sí. Para que viniera. Es doctor y escuché que te estaba sintiendo mal. Es Emiliano, mi otro papá.